Muy buenas a todos, estamos con The Universe In con el primer vídeo del año Tengo muchas novedades que os voy a ir contando a lo largo de todo este vídeo Y no solo The Universe In, sino de otras muchas cosas más Porque ya tenemos, por ejemplo, fecha de salida Habré con los desarrolladores y me dijeron cuál es su propuesta de fecha de salida Con lo cual vamos a tener un mes concreto donde va a salir ya por fin el juego ¿Queréis saberlo? Pues a lo largo del vídeo os lo contaré Por otro lado, he estado trasteando un poquito con cosas del canal Tengo muchas novedades que poco a poco me van a ir confirmando En esta semana se vienen cosillas y de momento lo que he cambiado es la webcam ¿Vale? Ahora mismo esta es la web que tengamos antigua De hecho está troceteando un poquito y parece que tengo el efecto nieve aquí Que está muy chulo, la verdad Pero, ¿qué es lo que he estado cambiando? Bueno, pues tenía una cámara de fotos Vamos a quitarnos y pum Bueno, voy a dejar la do para que se vea el contraste Tenía una cámara de fotos que he dicho Oye, si la utilizo como webcam Mejora la calidad A ver, es una cámara de la leche, ya tiene sus añitos Pero tiene muy buena calidad Y he dicho, bueno, pues ¿por qué no? Y todavía tengo que dar un par de retoques De hecho, ahora en un par de días tengo que irme de viaje Y mirar el setup antiguo Con internet malo Pero bueno, son cosas que pasan De momento, pues oye, yo creo que vamos a quitar la antigua Creo que ya habéis visto el cambio Sobre todo de color y demás El efecto nieve sigue quedando Son cosas del croma y demás Pero bueno, de momento vamos a ver el parche de UniverSync Que es lo que nos viene a este vídeo Y a partir de ahí ya iremos desvelando Sobre todo la fecha de salida Bien, dice Hola creadores Bueno, de parte de todos Muchas gracias Pum pum Feliz año Felices fiestas Y nos vamos a lo que hayan metido nuevo Dice Sistema de filtrado Agregamos un nuevo sistema de filtro Que nos permite ver fácilmente el estado actual de la ciudad Pepitas y edificios en el espacio mundial Por ejemplo Esto le ayuda a identificar áreas con alta dimensión Bueno, a ver Básicamente lo que estáis viendo aquí ¿Vale? Que nos han metido un nuevo panelcillo Donde vamos a poder encontrar mucho mejor las cosas Incluso por lo que veo aquí Y es como el ratio que tienes de eso ¿No? A falta de probarlo in situ in game Pues básicamente nos han metido eso Filtro de ubicación de edificios similares Esto es una cosa que estábamos pidiendo mucho Que es cuando seleccionas un edificio Que te ponga donde están los otros Esto es una cosa que me viene Perfecto Y súper interesante Porque tú eliges por ejemplo El pozo de agua Y te dice aquí, aquí Y aquí Y dices Ah vale, pues pongo una aquí Y otra aquí, otra allí Y eso sobre todo para los ingenieros Viene genial Sistema de escombros Vamos a ver que es esto Sistema de escombros Bueno, pues básicamente Antes se te destruyó un edificio Y no sabías que hacer con él Era en plan de Oye, se me ha destruido este edificio Y no sé cual era ¿Qué había aquí? No me acuerdo Bueno, pues por fin lo han cambiado Y ahora tienes tres opciones Vale Tienes la opción de Borrar el edificio La opción de Recuperar Materiales de ese edificio Y la opción de que lo vuelvan a reconstruir Cosa que viene muy bien Vale Dice la opción borrar Permite eliminar esos escombros Que quedan ahí La opción Porque se quitaba los escombros Y no puedes construir encima muchas veces Dice la opción de rescate Permitirá recibir El costo parcial Es decir, parte de lo que has gastado En ese edificio Y la reconstrucción Pues bueno Te permite volver a construir Ese edificio Con lo cual Eso está bastante bien Y creo que es una mejora Bastante buena ¿Vale? Mercado negro Bueno, ya sabéis que La actualización anterior Nos metieron en el mercado negro Y con los alienígenas Bueno, pues ahora básicamente Le dan un par de retoquillos Mejoras y cambios de equilibrio Las carreteras se pulieron un poco Y solucionamos varios problemas Relacionados con ellas Perfecto Corrección en menos de rendimiento Otización Bla, 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 bla Ya estamos a punto De irnos al espacio Luego corrigen un montón de errores Y nos dan el Happy New Year ¿Vale? Es un parche muy cortito Pero en el que nos meten Cosas muy interesantes Que nos van a servir en el juego Como lo que ya os digo El tema de los edificios Que es importantísimo Y vais a notar un buen cambio Y el de poder reconstruirlos Cuando uno se destruye y demás Cosa que viene muy bien Vale, un pequeño inciso Es que estaba aquí Editando el vídeo Y me he dado cuenta Que no he dicho la fecha de salida Cuando lo he grabado Así que os digo He estado hablando con los desarrolladores Y me pongo así un poco grande Que se vea A lo mejor está un poco El color saturado y demás Pero bueno Ya lo iremos retocando Luego he hablado con los desarrolladores Les he preguntado Si conocían la fecha de salida Y me han dicho Que la fecha de salida Es para el mes de junio ¿Vale? Su propuesta de salida Es el mes de junio De este año 2021 Así que a principios del verano Vamos a tener The Universine al completo Donde vamos a poder ir A esas nuevas planetas Para poder colonizarlos Así que ya sabéis El junio de este mes Se viene The Universine completo Sigamos con el vídeo Así que es un parche muy cortito Que a mí me ha servido Para introducirnos en el nuevo año Que ya estaba bien De no subir vídeos ¿No? Estamos hoy un poco retrasados Pero bueno Fecha navideña Ya sabéis Hasta yo ahora En dos días ¿Vale? El día 6 Tengo que volver a viajar Y el día 7 Ya empezaremos con normalidad A volver a subir el canal Ya sabéis que mi canal No es solo The Doubles También subo novedades Con lo cual Novedades y cosas distintas Así que seguiremos probando Y nos meteremos En nuevos juegos Y iremos probando Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más A lo largo del año Adiós Chao Con la cámara nueva ¿No?